La vida es corta y no sabes si te durará o si alguien te la quitará. No recuerdo mi nombre, ni mi pasado. Solo sé que... estoy muerto. Tres años después. Camino por las calles observando a los vivos seguir su rutina. Todos tienen trabajo, lugares a donde ir y personas a que ver. Mientras que yo... perdí todo eso. Junto con mis recuerdos. Todos los días son iguales y nunca cambiarán. ¿Tropezar? Bueno... eso pensaba hasta hoy. Algo extraño sucedió. ¿Qué estás haciendo? ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Qué fue eso? ¿Un recuerdo? ¿Acaso esta chica puede verme? ¡Pero imposible! ¿Marinette? ¿Cómo es que tú...? ¡Qué miedo! ¡No, no! ¡Es lo que parece! ¿Ah? ¿De qué hablas? Eh... ¿A dónde se fue? ¿Acaso ese chico era un fantasma? ¡Marinette! ¿Estás bien? Déjame ayudarte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! Detrás del árbol. No entiendo cómo esa chica puede verme. Tampoco entiendo cómo pudo tocarme. ¡Ah! ¡Ah! Con solo pensarlo me da escalofríos. ¿Por qué estás tan pensativa? ¿Viste un fantasma? No es eso. De hecho, sí. Solo estaba pensando cómo llegar a la escuela rápido. Creo que ya voy tarde. ¡Vamos juntos! Mi bicicleta es aquí cerca. Prometo ir lo más rápido que pueda. ¡Gracias, Luca! No sabes cuánto te amo. ¡Sí! En la noche... Estoy tan, tan, tan aburrido. Pero no puedo dejar de pensar en esa chica. ¿Qué es ese olor? Lo siento por lo que hice a tu bici. Y la usabas para tu trabajo. Estrelló la bicicleta. No te preocupes. Lo que importa es que no te lastimaste. Tranquila. Fuera de la panadería de Marinette. ¿Ah? ¡Ah! De aquí es donde viene ese olor. Ah, está cerrada. Bueno... No importa. Yo entraré. Mmm... Entrar a un negocio cerrado es como robar. Y robar es malo. Pero... jejeje. ¡Oh, no! ¡Mi mano atravesó el cristal! Jejeje. Lo siento. Soy un fantasma y no sigo las reglas. Gracias por acompañarme a mi casa. No pensaba dejarte sola. Ajá. Quisiera pasar más tiempo contigo, pero... Debo guardar croissants que mi papá dejó enfriar un poco. ¿Ah? Gracias por prestarme tu suéter. No hay de qué. ¿Ah? ¿Todo está bien? Si algo te incomoda, puedes decirme. Él me abrazó como si ya no nos fuéramos a ver nunca. Hmm... Si... Marinette... Solo quería abrazarte antes de irme. Oh, está bien. Entonces, nos vemos mañana. ¿Ah? ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! Me encontraré al asesino. Y lo haré pagar por lo que hizo. Hmm... O... Eres el chico con el que choqué en la mañana. Ah... No sé por qué, pero siento que la he visto. Mismo lugar, misma cara. Se me hace todo tan conocido. ¿Por qué me siento tan mareado? Mi cabeza da vueltas. Siento que... Me desmayaré. En otro lado de París. Quiero pasarle el mismo. O no, que forma una pasilla. ¡Ahora! Otra vez... ¡Hola! Jajaja. Pobre Chico. Si tuvieras mantenido oculto. Ahorita no serías un cascarón vacío ¡Ay, estoy cansada! ¿Cómo un fantasma puede pesar tanto? ¿Oh? ¿Un mensaje de Luca? ¿Aún está despierto? ¿Oh? Te ha enviado su ubicación Si algún día te sientes en peligro Mándame tu ubicación y yo iré rápidamente hacia ti Él sigue inconsciente Eso le pasa por comerse todo el pedido de mañana Por eso pesa tanto No quiero dejarlo solo aquí Pero puede que ese mensaje haya sido una urgencia Para seguir con mi plan Debo deshacerme de su molesta novia Así no habrá más interrupciones ¡Qué ingenuos! Se escriben todo por mensaje Dejar caer ¿Qué clase de lugar es este? ¿Por qué Luca está aquí? Es muy aterrador Ay, espero que no haya fantasmas ¡Sé valiente, Marinette! ¡Sé valiente! ¡Sé valiente! ¡Oh! ¿Luca? ¿Por qué? ¿Por qué? Saludos para... Saludos para... Y quiero mandar un saludo muy especial por haber compartido el video Recuerda que debes estar entre los primeros 6 comentarios para poder enviarte saludos Y si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos ¡Suscríbete para que lleguemos a los 500.000 suscriptores! ¡Nos vemos en la próxima!